¿Qué pasa con Manuel el Loco? ¿Qué pasa con Manuel el Loco? Marcos Valdez, otro de los hijos de Manuel el Loco, Valdez dijo, esto fue una situación que no nos esperábamos, nadie. En dicha entrevista Marcos Valdez no dio ningún detalle con respecto a las causas que condujeron a Alejandro Valdez a perder la vida y enlutar la vida de Manuel el Loco, Valdez quien hoy se despide de una parte fundamental de su vida. Alejandro Valdez era conocido por sus amistades como Pupi, y era uno de los doce hijos del comediante Manuel el Loco, Valdez, hermano de Ramón Valdez, el legendario y muy amado Don Ramón, quien en vida fue parte del elenco del programa El Chavo del Ocho. Alejandro Valdez se dio a la tarea de cuidar a su padre desde que en el año 2017 le diagnosticaron cáncer, y fue quien acompañó a su padre a todas las quimioterapias, y daba parte a la prensa de los avances médicos del comediante Manuel el Loco, Valdez. Luego de publicada la noticia miles de seguidores del comediante Manuel el Loco, Valdez se hicieron presente presentando sus respetos y condolencias por la sensible situación que está afrontando en estos momentos. No solo los seguidores del afamado comediante se hicieron presentes, también personalidades y familiares se hicieron presente para presentar sus condolencias. Entre las personalidades se encuentran la presentadora Patti Chapoy quien publicó el siguiente comentario por medio de su cuenta en Twitter. Que tristeza siento al informar que falleció, Pupi Alex Valdez, hijo de mi querido Manuel el Loco Valdez, descanse en paz. Una de las últimas ocasiones en las que se le vio en público a Alejandro Valdez fue en el homenaje que se le realizó a su padre Manuel el Loco Valdez en el Centro Cultural Teatro II, evento realizado para reconocer la amplia trayectoria y gran talento de su papá. Hasta los momentos no se ha hecho oficial las causas que causaron el deceso de Alejandro Valdez, pero se espera que pronto se brinde más información sobre este lamentable hecho. Lo cierto de esta historia de Manuel el Loco Valdez es que ha perdido a uno de sus hijos, por lo que un gran vacío embarga a su alma en este momento. Afortunadamente cuenta con el apoyo de todos sus familiares y seguidores quienes se hacen presente en estos duros momentos. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias!